de la tarde con seis minutos, qué bueno que continúa con nosotros, ya me acompaña aquí en el estudio de Noticias Morelos, el subsecretario de Gestión Ambiental de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, José Iván Fernández Galván, a quien saludo con mucho gusto aquí en cabina. ¿Cómo estás, subsecretario? Bien, el gusto es mío, muchas gracias por la oportunidad. Bien, pues está en puerta el Foro Alternativas Verdes, que cada año nos sorprende, este año sabemos que no es la excepción, hemos tenido ya la oportunidad de revisar los previos de lo que se tiene previsto para los próximos días, pero ¿quién mejor que usted, subsecretario, para detallarnos qué vamos a esperar del Foro Alternativas Verdes? Sí, muchas gracias, por supuesto no será la excepción, es nuestra tercera edición ya de Alternativas Verdes y obviamente lo que se busca es que cada edición sorprenda más a la gente y sobre todo que despierte el interés en la ciudadanía, en los empresarios, en los investigadores, en todos los sectores para hacer políticas públicas en el Estado de Morelos adó con lo que necesitamos. Quiero decir que esta tercera edición se llevará a cabo a partir del 22 de septiembre hasta el 24, el sábado 24 será la clausura, y este foro Alternativas Verdes pues es un espacio de encuentro, un espacio de análisis, discusión y aprendizaje, eso nos sirve a nosotros como funcionarios públicos, como los gobiernos y no solamente algo del Estado, sino la Federación, el Estado y los municipios para hacer o encaminar políticas públicas a una realidad global. Estos foros son sumamente importantes porque nos despiertan la curiosidad, pero sobre todo nos enseñan experiencias que han tenido otros países en temas como es el desarrollo sustentable. En este foro habrá ponencias, habrá paneles que están ahorita en boga aquí en el Estado de Morelos y nos van a servir a nosotros, inclusive lo digo con mucho respeto, para quitarnos la ceguera del taller. Sí, no, falta que hace la educación ambiental, eso es más que evidente, pero desde luego este tipo de foros nos permiten conocer, como usted decía, las experiencias de otros países. ¿Quién es el país invitado? Recuérdenos, subsecretario. Sí, la Unión Europea, nuevamente, el año pasado también fueron ellos y fíjate que hubo logros muy interesantes. Yo voy a poner el ejemplo, ahorita va a haber un foro que por sí aquí en Morelos es polémico, pero nos va a servir para abrirnos los ojos a varias personas para ver el tema de la movilidad, movilidad de transporte sustentable. Entonces es importante obtener experiencias de otros países, cómo fue que lo lograron, cómo fue que hicieron bajar emisiones a través del transporte y nos va a servir mucho para lo que está ahorita con el tema de Morelos, por ejemplo. Inclusive el moderador va a ser el secretario de Movilidad y Transporte. Nosotros tenemos también otros foros que son el tema de residuos sólidos municipales, se llama de alguna otra manera, pero es sobre residuos. Quiero decirte, por ejemplo, que hace dos años el tema de los residuos era un tema un poquito alejado, un poquito olvidado. Este foro hace dos años sirvió para enlazar a los dueños del reino sanitario de Cuautla, la perseverancia, con una empresa italiana. Te lo voy a poner por ejemplo, aquí a los radioescuchas, decir de que para poder ponerse de acuerdo y hacer negocios, inclusive la empresa italiana es quien le vendió el generador de energía a través de residuos a esta empresa. Ese tipo de situaciones son las que queremos. Hay una mesa, inclusive de negocios, y nos sirve para todo esto. Desde luego que están invitados no solamente integrantes del sector empresarial, sino el público en general, ¿no? El público en general. Aquí es bien importante los jóvenes, los estudiantes, que tengan otra visión de lo que está sucediendo a nivel internacional y que en su momento seguramente ellos serán tomadores de decisiones, formar parte del gobierno estatal, federal, municipal, y tomen decisiones enfocadas a la globalización. Y es que este tema de lo ecológico y la participación de la ciudadanía tendría que involucrarnos en todo, ¿no? Ya no es una moda, sino una necesidad, subsecretario. Nosotros, como funcionan, nos debemos a la ciudadanía, todas las decisiones del señor gobernador, de hecho, esta de traer otra vez el foro de alternativas verdes, invitar a la Unión Europea, es pensando en el bien común. No solamente tomadores de decisiones, las autoridades, sino con la participación ciudadana, ellos son los que van poniendo la pauta de lo que debemos de hacer. Recuérdenos, subsecretario, ¿qué tienen que hacer las personas interesadas en participar en las alternativas verdes, la logística de...? Sí, la idea sería que se registren desde ya. Es bien importante nosotros saber quiénes están registrados y en qué materias tienen interés. En la página de internet, Foro Internacional Alternativas Verdes 2016, viene la forma muy sencilla de registrarse. En ese momento se imprime un código en el cual ya en la entrada del foro se les va a proporcionar un portagafet para que lo lleven durante todo este foro. Se registran simplemente, si no les da tiempo de registrarse o no tienen los alcances para registrarse, en la misma entrada va a ver cómo registrarse y cómo pueden pasar. La cita es, entonces, en... En el World Trade Center, mejor conocido, este centro de convenciones, a un ladito de lo que era Veraca, ya lo digo porque ya no está, el día 22, 23 y 24. A partir de las 10 de la mañana, el horario es ese de 10 de la mañana a 6 de la tarde, el jueves y viernes, y el sábado de 10 de la mañana a 2 de la tarde, que es nuestra cláusula. Hay tiempo para registrarse. Si usted tiene dudas, comentábamos hace un momento que a veces solo se repite la información y vemos propaganda negativa en contra del Morebus y vemos mucha gente que repite, ¿no? Y a veces no se conoce el proyecto que hay en contraparte y se hacen críticas sin sustento, ¿no? Que toda la gente que quiere informarse sobre este y otros temas que atañen a lo ecológico de Morelos, se den cita a partir del 22 de septiembre en el centro de convenciones Morelos. Así es, tienes toda la razón. La comunicación puede ser nuestro espacio de oportunidad entre autoridades y la sociedad. Hay muchas opiniones encontradas referente a lo del Morebus, sin embargo, aquí hay terceros que son de otros países, son investigadores, son universidades que pueden dar un sustento, inclusive científico, inclusive legal, sobre este tema. Entonces, es bien importante todo eso y repito, todas las decisiones del señor gobernador, nuestros secretarios, pensando en el bien común y esto tiene que ser analizado por expertos en la materia. Bien, pues agradezco mucho su visita aquí al estudio, subsecretario de gestión ambiental de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, José Iván Fernández Galván. Gracias por haber traído este mensaje. Al contrario, los esperamos a todos ustedes para que den fe de toda esta gran fiesta que vamos a tener estos días.